De Cerca, credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medioambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos al programa de Cerca de esta mañana. Queremos, como siempre, un saludo muy especial a los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, el Camino TV y, por supuesto, a los que nos ven en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Estamos conectados para que ustedes tengan la posibilidad de ver diferentes posibilidades en la entrevista de Cerca y la producción y la programación de ITV El Salvador. Esta mañana me acompaña Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Vamos a ver un par de temas de coyuntura entre ellos. Este, esta semana que recién pasó, el relator de Naciones Unidas dejó entrever que el país no ha cumplido en algunos elementos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y la investigación de casos de lesa humanidad durante el conflicto armado. Dejó también un mensaje sobre la posición del gobierno en cuanto a que no se le ha quitado ese valor que tiene el nombre de algunos militares que estuvieron en el conflicto y que generaron hechos graves como por ejemplo el mozote, agresiones que generaron el asesinato de niños, de mujeres, de ancianos y que uno de ellos es el coronel Monterrosa y que el domingo Monterrosa y que su nombre está plasmado en el cuartel de la tercera brigada en San Miguel. Quizá a nivel, digamos, de, digamos, actual, alguien diga, bueno, pero eso ya la guerra ya pasó, solo un nombre, pero alguien decía, bueno, pero es apología a los asesinatos, es apología a los genocidios, es como aquí, hacer cualquier cosa y no tendrá ninguna repercusión. Así que temas como ese hoy en el programa de cerca también, esta semana que recién termina, el presidente hizo dos asignaciones, una de la Canciller de la República que estará haciendo la parte de relación internacional del país hacia el mundo durante los próximos cinco años y la ministra de Cultura. Dos temas también que son, creo, importantes para poder valorar esta mañana. Invitamos a que puede quedarse con nosotros, comente, participe, deje sus comentarios y con gusto vamos a retomarlos para comentarlos también en el programa. Leonel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gilson? Buenos días. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios y plataformas, aquí a disposición para poder conversar sobre los temas que has planteado y otros que puedan surgir. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo a los que ya nos están viendo en Virginia, en Milán, en Seattle, en Honduras, ¿verdad? A todos ustedes, muchas gracias. Repórtese de dónde nos está viendo y pues deje sus comentarios. Leonel, la apología a la violencia ha sido una de las cosas que hemos criticado en este espacio durante mucho tiempo, pero es mucho peor quizá a veces hacer, digamos, caso omiso y hacerse como el ojo pacho de muchos que han generado dolor y luto a la familia, no porque haya sido de una forma accidental, sino premeditada. Y este es el caso del coronel Domingo Monterrosa, al que la ONU ha considerado que ni tan siquiera debería estar mencionado en monumentos, ni mucho menos en un cuartel tan importante como la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, para poner en contexto este punto, que me parece muy relevante abordarlo, porque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con la reivindicación de las víctimas de la guerra civil. Las Naciones Unidas, en el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, una de las recomendaciones que planteó fue que para reivindicar a las víctimas de la guerra civil había que esclarecer los hechos, o sea, que había que conocer la verdad, había que hacer acciones de reparación moral de las víctimas de la guerra, y en este marco, aquellas personas de los dos bandos en conflicto que aparecieran señaladas como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, pues debían de ser señaladas como tal, debían de ser investigadas, debían de ser procesadas. El informe de la Comisión de la Verdad en ningún momento plantea impunidad, y entonces el caso de la masacre del Mozote fue uno de los casos investigados. Recordar que la Comisión de la Verdad no investigó la totalidad de los, eso habría sido imposible, ¿verdad? Porque eran muchos, y bueno, en el contexto en el que la Comisión de la Verdad hace su trabajo, habría sido complicado, entonces la Comisión seleccionó los casos más emblemáticos que fueron cometidos tanto por el Ejército y los Escuadrones de la Muerte, los grupos paramilitares, como también por la guerrilla. Claro, en proporción, eran mayores los que había cometido, digamos, la Fuerza Armada, ¿verdad? Sin embargo, también la Comisión de la Verdad investigó casos cometidos por la guerrilla, como fue el asesinato de alcaldes, como fue la masacre de la zona rosa, entre otras, pero entre los delitos que investigó y que fueron cometidos por el Ejército o por los grupos paramilitares de la derecha aparece la masacre del Mozote. La masacre del Mozote, que fue cometida en los primeros días de diciembre de 1981, está considerada, fíjate, la peor masacre de civiles cometida en América Latina, y yo no sé si en el mundo, durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Te acordás que una de las masacres más que habían conmocionado al mundo había sido la masacre de Milai en Vietnam, cometida por soldados, por marines estadounidenses contra población civil en Vietnam? Pues la masacre del Mozote superó a la masacre de Milai en Vietnam, porque, bueno, en la crueldad con la que fue cometida, en el número de personas que fueron asesinadas, en esta masacre en Vietnam, que conmovió la conciencia del pueblo estadounidense y de toda la humanidad, habían sido asesinadas como cerca de 400 personas. En la masacre del Mozote fueron asesinadas cerca de mil personas. Ahora se tiene el registro, por todo el trabajo que se ha hecho de registro de las víctimas, con el trabajo del equipo de medicina forense de Argentina, se ha documentado ya cerca de mil víctimas, ¿verdad?, especialmente mujeres, niños y ancianos. Y la Comisión de la Verdad concluyó que el coronel Domingo Monterrosa, Monterrosa, jefe del batallón Atlacat, fue el principal responsable material de la ejecución de la masacre. Entonces, tanto la Comisión de la Verdad, como diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han venido cuestionando el hecho de que Domingo Monterrosa, siendo el responsable material de esa masacre, aparezca como un héroe militar, ¿verdad? Y como vos decías, Naciones Unidas viene ahora a cuestionar el hecho de que todavía cuarteles, en el caso de la tercera brigada en San Miguel, tercera brigada, ¿verdad?, la de San Miguel, aparezca con el nombre del coronel Domingo Monterrosa. Yo creo que causa mucha vergüenza que las Naciones Unidas vengan a reclamar por algo que debió corregirse hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto se esperaba, sobre todo, que lo hicieran los gobiernos de Mauricio Funes o de Salvador Sánchez Serén, que han hecho cosas importantes para reivindicar a las víctimas, pero no se han atrevido a bajar del pedestal de héroe a estos criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad, violadores de los derechos humanos, y todavía parece haciéndose mención digna de personajes que deben estar en el basurero de la historia, ¿verdad? Yo lamento realmente que estos gobiernos, especialmente el del presidente Sánchez Serén, no hayan actuado. Lamento también que las organizaciones de derechos humanos muestren una posición pasiva y que no le hayan exigido al gobierno del presidente Sánchez Serén hacer esto. Lo que dijo el relator de las Naciones Unidas, ¿qué sentirán las víctimas cuando...? Porque el nombre de Domingo Monterrosa está ahí, en el muro sobre la Roosevelt, cuando uno pasa por San Miguel. O sea, la gente de Morazán, cuando viene a San Salvador o a San Miguel, y que son familiares de las víctimas de esta masacre. Digo, ¿qué sentirán cuando pasan por ahí y ven por la ventanilla del bus o del carro el nombre de Domingo Monterrosa? O sea, el criminal que asesinó a más de mil personas aparece como un héroe militar. Yo creo que es una pena. Yo esperaría que el presidente Sánchez Serén tenga la dignidad y tenga la entereza de corregir esto en los últimos días que quedan de su gobierno. Gilson, fíjate que en esto hay precedentes importantes en el mundo. Fíjate que en Alemania, por ejemplo, en Alemania hasta hay una ley de proscripción para hacer cualquier tipo de mención de Hitler y de todos los generales nazis, de todos los que participaron en los crímenes que cometieron los nazis en Alemania. En América Latina tenemos un ejemplo. El presidente Néstor Kirchner de Argentina en el 2004 fue a bajar del mural de héroes a los militares que habían sido parte de la dictadura en Argentina y que igual que cometió asesinatos, desapariciones, 30 mil desaparecidos en Argentina y fue con el ministro de la defensa, con el jefe del ejército, fue a la escuela militar y donde estaban las fotos, los cuadros de Jorge Videla y de todos los militares represores que dirigieron la dictadura, les dijo bájelos, bájelos de ahí. Y todavía sorprendido el jefe del ejército le dijo señor presidente y el presidente Kirchner le dijo le estoy pidiendo que los baje de ahí, porque no son héroes, son asesinos, son criminales. Entonces a mí me avergüenza que el presidente Sánchez Serén y me avergüenza que el expresidente Funes no hayan tenido esa interesa de hacer eso en este país. Tener a los criminales de guerra en el pedestal de héroe es todavía seguir torturando a las víctimas. Es una forma de seguir torturando a las víctimas. Tener ahí en un lugar privilegiado, honorífico, el nombre de quien les asesinó. Entonces a mí realmente me causa mucha vergüenza que el expresidente Funes y que el presidente Sánchez Serén todavía presidente no hayan tenido la interesa de hacer eso. Hay algo en particular por la que tú valoras que el presidente Serén sobre todo no haya tomado la decisión de hacer ese cambio que no viene de ahora, la solicitud viene desde mucho tiempo. Algunos han considerado lo que pasa que él tiene los pies hinchados, él también cometió delitos, cometió crímenes, y lo convirtieron en presidente. Así dicen algunos. Mira, yo creo que en el fondo deben haber dos razones. Creo que una es la que vos estás planteando. Yo creo que aquí alguna gente de la izquierda, alguna gente del FMLN, se tragó ese cuento que la derecha les vendió, que como también ellos cometieron crímenes, estaban en la misma condición. Y la derecha los asusta con eso, les dice, bueno, si vamos presos nosotros, van presos ustedes también. Fíjate que eso es muy relativo, porque primero en el informe de la Comisión de la Verdad, la mayor parte, el 85% de los casos investigados, la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas, de los grupos paramilitares, de los escuadrones de la muerte de la derecha. El 10% aparecen cometidos por el FMLN, por la guerrilla, por las fuerzas insurgentes, y del otro 5% la Comisión no logra determinar una responsabilidad en forma clara. Entonces, ahí ves que cuantitativamente no es lo mismo. No es lo mismo los crímenes del ejército con los crímenes de la guerrilla. Y yo aquí no estoy defendiendo a la exguerrilla ni nada, te estoy hablando con los datos que da el informe de la Comisión de la Verdad. Luego hay otra condición, fíjate que los tratados internacionales plantean que no es lo mismo un crimen cometido desde la impunidad del Estado que cometido desde una condición de resistencia o de insurgencia. O sea que los crímenes, ¿verdad?, son en una condición distinta. Sin embargo, la gente del Frente y del Gobierno se creyeron ese cuento. De que para que no fueran presos Sánchez Serén, para que no fueran presos los dirigentes del Frente que aparecían involucrados, pues que no había que llevar presos a los de la derecha también. Es decir, ahí hubo un temor, una ignorancia en cómo son estas cosas a partir del Tratado Internacional. Y la otra razón, Gilson, yo creo que ya en el contexto de estos gobiernos del Frente, creo que esa noción equivocada de la gobernabilidad. El general Munguía Payés convenció a Mauricio Funes y después a Sánchez Serén de que para mantener ahí tranquilos a los militares, que no fueran a generar ninguna desestabilización, ningún intento de golpe, que había que dejar eso sin tocarlo, ¿verdad? Munguía Payés, de manera perversa me parece que manejó ese discurso, ¿verdad? Le dijo que para que los militares mantuvieran la gobernabilidad con estos gobiernos, que no había que promover juicios contra militares. ¿Te acordás durante el gobierno de Funes cómo Munguía Payés protegió a los de la Tandona? Cuando se estaba discutiendo en la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición de España y los militares estos se fueron a refugiar a un cuartel aquí por la... al ex cuartel de la Guardia Nacional aquí por la Tiendona, por la Troncal del Norte. Ahí se fueron a refugiar los militares señalados por la masacre de los jesuitas y Munguía Payés los protegió con la venia del ex presidente Funes. Entonces, ese discurso de que había que no complicar con los militares, entonces también en esa misma lógica fue que Munguía Payés convenció a Funes y a Sánchez Serén de que no había que quitarle el nombre de Monterrosa y todas esas cosas en una noción equivocada, ¿verdad? Los militares no van a dar un golpe de Estado si se baja Monterrosa al pedestal, del pedestal de Ero. En todo caso, yo le digo a Sánchez Serén, haga una cosa, si tiene miedo que los militares, yo no creo que le hagan una revuelta porque ya se va, los militares estarán ahora pensando en cómo van a llevar la relación con el nuevo gobierno no con el gobierno actual, pero si todavía Sánchez Serén tiene miedo que le den una revuelta o que le hagan un golpe, que lo haga el último día, el último, el 31 de mayo cuando ya se va para que ya no tengan tiempo los militares de tumbarlo. Entonces, yo creo, Gilson, que no hay justificación, ¿verdad? no hay justificación para mantener cosas tan obscenas como es el nombre de Domingo Monterrosa y otros militares, porque hay otros militares también que nombres de, bueno, hasta nombres de escuelas, pues, nombres de escuelas. Hay una escuela que lleva el nombre del Chato Vargas, de Mauricio Ernesto Vargas, un militar que si bien no ha sido procesado, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, es un militar de la guerra, ¿verdad? Fue de los que asumieron la conducción del ejército en la etapa final de la guerra, en los que el ejército también cometió crímenes, ¿verdad? Cuando los de la Tandona por la masacre de los jesuitas tienen que hacerse a un lado de alguna manera, es Mauricio Vargas y otros militares que asumen la conducción de la guerra. Entonces, y hay una escuela que se llama Mauricio Ernesto Vargas, hay otra escuela que se llama Alfredo Cristiani, ¿verdad? Que Alfredo Cristiani fue presidente que firmó la paz, pero también Alfredo Cristiani está señalado en el caso de los jesuitas, era el comandante en jefe de las fuerzas armadas, por lo menos debió estar enterado de lo que iban a hacer los militares con los jesuitas. Si él no lo autorizó, pero por lo menos debió estar enterado y después encubrió a los militares que habían ordenado el crimen. Eso lo dice Almudena Bernabéu y otros abogados que han estado en el caso de los jesuitas. Entonces, yo sí creo que ojalá por dignidad y por decencia el presidente Sánchez Serén lo haga antes de retirarse del gobierno. Vamos a ir a un corte comercial, no nos cambia, regresamos y miramos, hacemos un análisis del discurso y la posición del nuevo gobierno en relación a la política exterior. Ya tenemos conocimiento, ya conocemos quién es la canciller que va a representar el país en el mundo y entonces vamos a ver algunos elementos de esta asignación y la posición de la nueva canciller de la república. No nos cambia, ya regresamos. De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos en el programa de Cerca. Antes de entrar al tema de la canciller de la república, quiero leer un par de comentarios que nos han dejado respecto a la petición de la ONU para que se remueva el nombre de Domingo Monterrosa del cuartel de San Miguel y entonces dice Miguel Hernández se habla de un pacto que se afianzó durante la firma de los acuerdos de paz de no tocar esos temas, no importa el clamor de las víctimas por dignidad se debería eliminar este tipo de apología tanto en el caso de militares y guerrilleros dice Antonio García infórmate dice en referencia a esto todavía se le hacen también menciones al Che Guevara en el país que pide disculpas Cuba dice también este señor es el guerrillero dice porque no habla del asesinato del asesino de Serén dice y me preguntan aquí bueno Gilson porque no lees todos los comentarios bueno lo estoy leyendo justamente por eso verdad vamos a ver discurso este señor dice el FMLN inocente cuando cuánto les pagan dice no 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 tiene nada que ver con dinero aquí y eso obviamente la posición de la ONU la que estamos haciendo referencia y también creo que es la posición particular de el país verdad que algunos han considerado que no se debe tocar que las heridas deben dejarse ahí cerradas como creen que están pero que no se debe pasar estamos hablando de un caso concreto verdad o sea las Naciones Unidas ha pedido quitar el nombre de Monterrosa de instalaciones militares de quitarle la categoría de honor que tiene en el ejército de eso estamos hablando y hemos puesto en contexto yo no sé si el Che Guevara cometió masacres en El Salvador yo creo que también la gente debería centrarse en el tema en el tema que estamos discutiendo verdad sobre lo de Sánchez Serén mira a Sánchez Serén el caso en el que lo involucran está relacionado con ejecuciones sumarias al interior de la misma organización guerrillera que él cometió verdad este el responsable de esa de esa masacre fue un comandante mayo cibrián que terminaron ajusticiándolo supuestamente por ser responsable de la masacre pero sería interesante investigar si él el presidente Sánchez Serén tiene responsabilidad por eso yo digo que la la petición de investigar es pareja verdad o sea nosotros no estamos hablando aquí cuando yo digo que el 10% la guerrilla y el 85% la fuerza armada estoy citando datos del informe de la comisión de la verdad que no sea ignorante esta persona y que vaya a leer el informe de la comisión de la verdad verdad o sea estamos hablando cosas verdad concretas de hechos entonces el gran problema Gilson es que en este país quedó pendiente investigar verdad si la única investigación que tenemos es el informe que elaboró la comisión de la verdad pero luego pero luego en este país sistemáticamente las distintas administraciones de la fiscalía el sistema judicial se han negado a investigar las investigaciones que se han hecho han sido por otras instancias por ejemplo las investigaciones que ha hecho la comisión interamericana de derechos humanos sobre el caso del asesinato de Monseñor Romero sobre el caso mismo de la de la de la masacre del Mosote también hay investigaciones pero en el país no se investigó en el 93 se aprobó cuando la comisión de la verdad publica el informe inmediatamente después en la asamblea legislativa la derecha parlamentaria se puso de acuerdo para aprobar una ley de amnistía que estuvo vigente hasta hace dos años que la sala de lo constitucional la declaró inconstitucional y ahora es que se han abierto algunas investigaciones como la que yo mencioné en el caso de la masacre del Mosote pero ahora hay un intento en la asamblea legislativa un intento que lo lidera Rodolfo Parker de aprobar una nueva ley de amnistía que sustituya a la ley que derogó la sala de lo constitucional hace dos años entonces mientras en este país le estemos huyendo a la verdad verdad mientras en este país le huyamos le huyamos perdón a a a investigar a conocer la verdad y fíjate que aquí la 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 lógica esta yo creo que la gente de la de la UCA lo ha planteado bien aquí no es que se quiere ver metidos en la cárcel a toda esta gente ¿qué resolves ahora con meter a la cárcel a un montón de militares? verdad pero el asunto es que para perdonar tenés primero que conocer la verdad o sea no no es válido que estos crímenes queden en el olvido no hay que investigar saber quiénes fueron y que entonces las víctimas puedan perdonar las organizaciones de derechos humanos lo han dicho claramente queremos saber quiénes son que sean condenados por lo que hicieron y entonces les podemos perdonar o sea las organizaciones de víctimas no tienen un sentido de venganza aquí de que quieren ver a todos los militares y a todos los guerrilleros en la cárcel sino que las sociedades que han tenido traumas históricos de guerras como las que nosotros tuvimos para salir adelante para unificarse y para reconciliarse verdad han investigado los hechos y han deducido responsabilidades entonces yo creo que aquí y la derecha y la izquierda verdad por este amigo que insinúa que nosotros queremos proteger los crímenes que cometió la guerrilla y señalar solo los que cometió el ejército no mira aquí la izquierda también debe transparentar sus crímenes los crímenes que fueron al interior de la izquierda la izquierda debería de transparentarlos no deberían de estar con esa deuda histórica además para tener solvencia moral para reclamarle a la derecha deberían de hacerlo también te voy a mencionar algunos casos que la izquierda debería de 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 transparentarlos por ejemplo el asesinato de Mélida Nayamontes por cierto la la antecesora de Salvador Sánchez Seren en las FPL a Mélida Nayamontes verdad se supone que la asesina su mismo compañero de vida y de lucha Salvador Cayetano Carpio luego supuestamente Salvador Cayetano Carpio se suicida ese es un crimen al interior de la izquierda que la izquierda lo debe transparentar para estar en paz con la historia otro crimen que la izquierda debe transparentar es el asesinato de Roque Dalton que sucedió al interior del ERP verdad lo de Mélida Nayamontes y Cayetano Carpio fue en las FPL la organización de Sánchez Seren que dirigió Sánchez Seren en la guerra y el asesinato de Roque Dalton fue en al interior del ERP en los años 70 antes que formalmente comenzara la guerra en 1975 por pugnas internas en el ERP fue asesinado el poeta revolucionario Roque Dalton y aparecen como responsables Joaquín Villalobos aparece como responsable Jorge Meléndez que ha sido funcionario del gobierno de Mauricio Funes y de Sánchez Seren entonces también la izquierda debe transparentar sus crímenes yo creo que ahora que la izquierda va a entrar a un proceso de refundación a un proceso de refundación ese es uno de los puntos que había que revisar transparentar su historia también y reconocer los crímenes que han cometido ok muy bien ahí entonces dejamos el tema verdad si no no miramos nosotros que tenemos en la agenda quiero presentarles la nota que ITV dio a conocer sobre la asignación de la nueva canciller de la república y el discurso después de una entrevista de opinión en un medio de comunicación del país por favor veamos la nota y vamos a comentarla en el espacio de cerca de esa mañana la línea del presidente electo es que vamos a hacer una política diferente una política a donde vamos a promover nuestro país por lo que es Alexandra Gil es la primera funcionaria nombrada por el presidente Nayib Bukele quien ya tuvo el primer encuentro con la prensa y habló de la relación que se espera de El Salvador con países como China Venezuela Honduras Nicaragua y Estados Unidos la postura de nuestro país ante estos estados la determina el presidente ok la postura en cuanto a Honduras y Nicaragua Honduras nosotros sufrimos por el pueblo de Honduras son nuestros hermanos hondureños ya pero el presidente electo ha sido contundente y claro nosotros no vamos a aceptar a personas que no han sido elegidas democráticamente hablando en cuanto a la relación de Estados Unidos dijo que estas tienen que cambiar y fortalecerse porque han estado pésimas y reiteró que será una prioridad del gobierno quisiera saber a qué se refiere o si puede pensar a qué se refiere con no morder la mano que le ha de comer si El Salvador va a darme una función firme y demandar respeto de una administración que ha sido racista y se nota mira o sea te voy a hacer una pregunta con el trato de la actual administración tú crees que El Salvador se merece respeto de la actual administración de nuestro país te estoy diciendo o sea y cuando digo cuando me refiero del gobierno exacto cuando me refiero a no morder la mano que no te ha de comer me refiero a las actuaciones del gobierno actual ahora respeto merece respeto y todas las iniciativas que hemos visto desde el presidente electo no es porque nos gusta bailar con Estados Unidos o no nos gusta bailar con Estados Unidos es porque Estados Unidos merece nuestro respeto y en Estados Unidos vive la mayor parte de ese tercio de nuestra población que no vive que vive afuera de la frontera de nuestra patria no solo eso sino que ellos mandan aproximadamente seis mil millones de dólares anuales para sostener multiplicarlo por 5.6 que es el número que ocupamos para ver núcleos familiares o sea nuestra gente una gran parte de nuestra gente depende de esas remesas nosotros como país depende de nuestra inversión o sea el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos entonces ¿cómo vas a creer que nosotros no vamos a querer fortalecer esas relaciones? ¿cómo vas a creer que nosotros no vamos a querer luchar hasta el último momento para que las condiciones de nuestros conciudadanos se mejoren? Mencionó que respecto a China podría haber algo muy oscuro detrás de las negociaciones que se dieron para entablar las relaciones oficiales un proceso que no fue transparente China China es decisión de nuestro presidente electo hemos tenido yo soy la ejecutora de la política del presidente electo hemos tenido conversaciones hemos tenido discusiones yo le doy mi postura cuando se le interrogó por Venezuela dijo que la incidencia que tuvo El Salvador durante el actual gobierno de Salvador Sánchez Serén es histórica Venezuela está más lejano en cuanto a que no somos hermanos centroamericanos pero también la política de Venezuela y el gobierno venezolano influyó mucho en nuestro país y para muestro un botón y se lo voy a decir hace aproximadamente 7, 8 días murieron 24 personas en 24 horas en nuestro país entre ellos soldados y policías al presidente actual le tomó una semana pronunciarse wish he was vea como este es el problema del presidente electo pasa lo que pasa en Venezuela hace dos días no habían pasado 38 minutos cuando el presidente Sánchez Serén se estaba pronunciando y esos mil millones de dólares de Alba ¿a dónde están? ¿estamos por El Salvador o estamos por negocios privados de ciertas personas en El Salvador y estamos con Venezuela? por favor señores Gil fue muy clara y dijo que la mediocridad no va a ser aceptable en su gestión no entrará con una reestructuración pero es insólito que personal de cancillería en dos años haya incrementado en un 200% informó para ITV Noticias Claudia Martínez la funcionaria electa por el presidente Ney Bukele que debe asumir el primero de junio las relaciones internacionales en representación del país la canciller de la república entre algunos de los temas obviamente tiene que ver con los salvadoreños en el exterior y hay una referencia muy clara hacia el posicionamiento del país en relación a los Estados Unidos ¿verdad? la funcionaria electa ha considerado que entre otras cosas por ejemplo que el salvador no debe morderle la mano a quien le da de comer ¿verdad? en referencia a que los Estados Unidos es quien ayuda al salvador ¿verdad? con más de 6 mil millones de dólares en remesa estos temas han generado alguna polémica a favor y en contra y le quiero preguntar a Leonell cuál es su problema decisión bueno yo creo que la la futura canciller tiene que clarificar algunos conceptos básicos ¿verdad? por ejemplo no es no es lo mismo el el gobierno de los Estados Unidos que la población salvadoreña que reside en Estados Unidos ¿verdad? ciertamente cuando ella dice la frase la frase famosa esta de no podemos morder la mano que nos da de comer es que quien nos da de comer para usar sus mismas palabras no es el gobierno de Donald Trump sino que es la población salvadoreña que en Estados Unidos se bate todos los días haciendo su mejor esfuerzo ¿verdad? trabajando dignamente y honradamente allá ¿verdad? es decir la mano que nos da de comer es la mano de estos compatriotas salvadoreños y salvadoreñas que contribuyen además a la economía de los Estados Unidos no solo contribuyen a la economía salvadoreña los más de 5 mil millones de dólares al año que representa más o menos el 18% del PIB salvadoreño sino que también contribuyen a la economía misma de los Estados Unidos entonces yo creo que la señora embajadora tiene que perdón la señora canciller designada tiene que clarificar algunas cosas ¿verdad? ahora otra cosa que tendría que clarificar ella es que tener una posición digna de exigencia de respeto frente a Estados Unidos no es necesariamente tener una posición anti-estadounidense dicho en sentido contrario tener una posición de respeto amigable con Estados Unidos no significa quedarse callado frente a los atropellos que el gobierno de Estados Unidos pueda cometer contra nuestros migrantes ¿verdad? las relaciones tienen que ser relaciones de respeto yo creo que la relación con Estados Unidos debe ser así de respeto debe ser una relación amigable ¿verdad? ciertamente en Estados Unidos trabaja un millón y medio por lo menos de salvadoreños y salvadoreñas Estados Unidos es ahora el principal comprador de productos salvadoreños eso amerita tener una relación de de respeto yo en ese sentido ¿verdad? coincido con ella en que debe haber un vínculo de amistad y respeto con Estados Unidos ¿verdad? pero esas relaciones respetuosas también implican sentar posiciones frente al gobierno de Estados Unidos sobre todo cuando son atropellados los derechos de los migrantes en ese sentido es que iba la pregunta del periodista ¿verdad? es decir si bueno si en esta relación que la señora canciller designada está planteando va a implicar no reclamarle al gobierno de Estados Unidos por los atropellos contra los migrantes yo creo que no hay que confundir una relación de respeto con una relación de sumisión de quedarse callado reclamarle a Estados Unidos por tener un gobierno racista xenófobo como dice el periodista del faro no necesariamente significa ir contra una relación armoniosa con los Estados Unidos ¿verdad? entonces yo creo que la política exterior que esperamos del próximo gobierno debe ser claramente una política basada en los intereses de los salvadoreños y salvadoreñas ¿verdad? y allí coincido con esa declaración de ella en que no debe ser basada en intereses particulares ¿verdad? sino que debe ser basada con los intereses de los salvadoreños una política abierta ¿verdad? frente a Estados Unidos me parece que una relación ¿verdad? de respeto armoniosa ¿verdad? sin sumisiones frente a Estados Unidos hay que tener relaciones diplomáticas con China yo esperaría que el nuevo gobierno después de toda esta indefinición que ha tenido frente al tema finalmente decida mantener profundizar las relaciones con China ¿verdad? todos los países civilizados del mundo tienen relaciones con China si es la segunda potencia económica del mundo perfilada a ser dentro de no muchos años la primera potencia económica por encima de los Estados Unidos un país que tiene la capacidad para invertir si hay un país que podría financiarle al presidente electo mega obras de infraestructura que ha planteado en su plan de gobierno es China es China no es Estados Unidos mira cuánto da Estados Unidos en el Fomilenio 300 380 millones de dólares o 280 millones de dólares en la primera fase del Fomilenio que fue en la zona norte y ahora en la en la en la en la fase de la de la zona costera China en otros países ha hecho inversiones ¿verdad? multimillonarias entonces yo creo que en ese sentido si 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 el presidente electo está pensando sin sesgos políticos y está pensando en una política exterior abierta debería de fortalecer los vínculos con Estados Unidos pero debería también de de mantener y de profundizar la relación con China ¿verdad? este apostarle a la integración centroamericana ¿verdad? yo esperaría que esta posición con Honduras y con Nicaragua se resuelva porque creo que hay que apostarle a la unidad centroamericana a la integración y hay que apostarle a a a hacer un bloque centroamericano para plantarse frente a las políticas por ejemplo eh anti inmigrantes del gobierno de Donald Trump creo yo Gilson que otro socio estratégico que la política exterior del nuevo gobierno debe de fortalecer en México México ¿verdad? el presidente López Obrador ha planteado una mirada distinta en relación al paso de los migrantes por México eh el presidente López Obrador ha planteado eh al mismo presidente de Estados Unidos le ha planteado la necesidad de eh López Obrador le ha planteado a Estados Unidos la necesidad de invertir fuertemente en la región del sur de México y el triángulo norte centroamericano para contener el flujo migratorio entonces yo creo que el vínculo con México debería ser otro entonces ya llevas cuatro prioridades Estados Unidos China Centroamérica México y yo creo que hacia el sur también hay que ver sin 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 prejuicios ideológicos la integración con el sur con Venezuela con Brasil este con Argentina con Ecuador con hay que tener mirada latinoamericana verdad históricamente los gobiernos salvadoreños siempre han mirado hacia el norte hacia Estados Unidos hay que ver para todos lados también y ver una política exterior que le traiga beneficios al país una política exterior abierta entonces yo a veces dudo fíjate voy a plantear esto con franqueza yo a veces tengo mis dudas cuando se dice no, no vamos a establecer relaciones con X país porque no es democrático entonces habría que ser parejo porque si vamos a hablar de países que no son democráticos por ejemplo aquí hay relaciones con Qatar Qatar no es un país democrático Qatar es una monarquía donde no hay democracia verdad o sea son los los monarcas los que y otros países que pudiéramos que pudiéramos mencionar donde también se podría plantear el mismo criterio no es un país democrático verdad en el caso de Venezuela bueno porque se cuestiona Venezuela porque supuestamente hubo elecciones que no fueron democráticas porque el gobierno montó las elecciones y mira si a eso nos vamos en Estados Unidos Donald Trump perdió las elecciones quién sacó más votos en las elecciones en Estados Unidos Hillary Clinton o Donald Trump Hillary Clinton sacó más de no sé si medio millón o más de votos que Donald Trump pero por ese sistema de representación que tienen en Estados Unidos al final no gana el que tiene más voto popular sino que el que acumula más votos representativos de los estados entonces Donald Trump y no es el primero Bush cuando cuando compitió con Albert Gore Albert Gore sacó más votos que Bush y al final Bush fue presidente de Estados Unidos y no Albert Gore que había sacado más votos entonces cualquiera podría cuestionar el sistema de Estados Unidos y decir bueno no vamos a tener relación con Estados Unidos porque ahí está de presidente el que sacó menos votos entonces yo creo que todas esas cosas son muy relativas ¿verdad? y en política exterior hay que valorarlas sin prejuicios sin fundamentalismos pensando más bien en los intereses de país yo ese es el consejo que le daría al presidente electo y a la y a la y a la canciller que ha sido designada yo creo que el el cuidado que tiene que tener este gobierno es no hacer lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores si a juicio del gobierno entrante el gobierno saliente tuvo una política marcada ideológicamente hacia un lado que no vaya a cometer el gobierno entrante el mismo error ¿verdad? bueno si el gobierno anterior a juicio de la señora canciller tuvo una política más volcada hacia Venezuela que Estados Unidos que no el gobierno entrante vaya a cometer en sentido contrario el error yo creo que la política exterior tiene que ser abierta tiene que ser en función de los intereses del país eso es lo que yo esperaría con esta designación que ha hecho el presidente tuviste las reacciones obviamente de la conferencia de prensa sobre todo porque el programa de televisión había sido antes posiblemente la reacción de la canciller fue en un contexto determinado digamos estaba enfrentando por primera vez la prensa claro es un baño de realidad o sea acordate que no es una ni la estoy justificando tampoco verdad que se le perdona lo que diga porque fue su primera comparecencia en la prensa pero creo que una forma de entender y comprender también a la persona es eso verdad o sea es una persona que no que no está fogueada políticamente y creo que ella trabaja en instancias privadas que ha tenido algún vínculo con entidades de Naciones Unidas o de la OEA pero digamos no está fogueada en el mundo político diplomático no ha sido funcionaria en ningún ámbito y no ha tenido este pimponeo que se tiene que tener contra la prensa yo creo que la señora canciller designada habrá tomado ya sus lecciones a partir de lo que le pasó y este y tomar las correcciones del caso verdad yo te decía cuando cuando empecé mi intervención creo que hay que tiene que clarificar conceptos verdad no tiene que partir de los prejuicios y pensar en los intereses del país no pensar que para tener una relación armoniosa con Estados Unidos no vamos a guardar críticas con los Estados Unidos verdad no es esa la política la política exterior las relaciones de respeto verdad son así en el caso del gobierno de Donald Trump una política de respeto es que cuando el gobierno de Estados Unidos haga algo contra el país o que trata mal a nuestro inmigrante bueno hay que sentar una posición sobre eso y eso no es en sentido anti relación armoniosa sino que son las relaciones de respeto no deben haber relaciones de sumisión dijo ya que como se puede respetar a este país si el gobierno ha irrespetado a Estados Unidos yo no comparto eso yo quisiera que que alguien me dijera que acciones contra Estados Unidos ha tomado el gobierno de Sánchez que serán incluso incluso el de Mauricio Funes verdad más bien yo critico que en algunos casos Hilson ha habido una política de sumisión por ejemplo te voy a poner un caso en este país se han aprobado varias leyes que han sido condición para el desembolso del fomilenio por ejemplo eso que es en política exterior ese es un condicionamiento que Estados Unidos a cambio de desembolsar la plata del fomilenio exija que se aprueben ciertas leyes te voy a mencionar un par se aprobó una reforma a la ley de asocio público privado esa fue condicionante del fomilenio se aprobó una ley para agilizar los trámites para la creación de empresas no recuerdo técnicamente el nombre de la ley leyes que se han aprobado se aprobó otra ley de espacios marítimos costeros entonces se han aprobado leyes en la asamblea legislativa algunas que incluso han pasado desapercibidas a veces la gente comenta más en las redes sobre cosas más espectaculares o cosas que alguien pone para para generar discusión y no de aspectos elementales esas leyes se aprobaron como condicionante del fomilenio o sea Estados Unidos poniendo condiciones aprobación de leyes para hacer el desembolso del fomilenio esa desde el lado de Estados Unidos es una política de imposición y por el lado del gobierno salvadoreño el estado salvadoreño sería porque ahí no ha sido solo el ejecutivo sino que la asamblea porque se han aprobado leyes ha tenido una postura de sumisión frente a Estados Unidos yo critico también que frente a las políticas racistas xenófogas de Donald Trump el gobierno salvadoreño no ha sido tan contundente te acordás la postura timorata que tuvo el ex canciller Hugo Martínez cuando se canceló el TPS hasta ni se le llamó cancelación del TPS entonces cuando cuando la señora de canciller designada habla de que ha habido una política contra Estados Unidos no sé de qué está hablando no hace referencia obviamente pero me imagino que se refiere a la relación que Salvador ha tenido en votaciones quizás se refiere al caso de Venezuela Venezuela en la OEA donde ha votado contra Estados Unidos pero hay otros países que también pero digamos en ese caso en ese caso el gobierno salvadoreño lo que ha hecho es no someterse a la lógica de Estados Unidos que no es lo mismo que ir en contra de Estados Unidos ¿por qué? porque la línea de Estados Unidos ha sido votar contra Venezuela el gobierno de El Salvador ha dicho no nosotros vamos a respaldar a Venezuela simplemente no está catando un lineamiento está más bien actuando de manera autónoma ¿verdad? eso es positivo me refiero al hecho no al hecho de respaldar a Venezuela ese es otro ese es otro punto de discusión sino que al hecho de que El Salvador no acate un lineamiento de Estados Unidos por eso te decía creo que la señora canciller designada confunde una relación de respeto con una relación de sometimiento que El Salvador no acate no se someta a Estados Unidos a ir en contra de Venezuela no significa que tiene una política exterior anti estadounidense ahí simplemente está actuando de manera autónoma y no y no implican por parte de El Salvador no actuar digamos por Estados Unidos a partir de la relación económica del frente como partido y de algunos líderes del frente como partido con Venezuela por el tema por ejemplo del petróleo donde lo que hay de por medio más allá de las ideologías es plata si lo de Alba Petróleo hay que investigarlo si en eso mira nosotros somos yo soy consecuente con mi discurso de transparencia y anticorrupción y donde hay indicios de corrupción que se investigue y que se procese y que se transparente y que se haga justicia independientemente de quien sea ese es otro tema pero en materia de política exterior no se puede decir que el gobierno de El Salvador por no seguir a Estados Unidos en su política contra Venezuela tiene una política exterior anti estadounidense no hay que confundir relaciones de sometimiento con relaciones de respeto ¿verdad? que El Salvador no se sume a todos los lineamientos ideológicos desde la Casa Blanca no significa que tenga una posición contra Estados Unidos por eso yo te decía que esto de clarificar conceptos es una cosa muy básica ¿verdad? yo creo que una relación de respeto con Estados Unidos ¿verdad? significa colaboración no sometimiento a todos los designios de Estados Unidos sobre todo cuando tiene que ver con terceros países frente a terceros países El Salvador no tiene por qué acatar lineamiento de otros países ¿verdad? las relaciones son entre entre pares ¿verdad? no tiene que ver con terceros a no ser a no ser que se esté en un espacio multilateral donde hay este donde hay grupos de países que conforman entonces yo creo que en el caso de El Salvador si la señora embajadora quiere revisar señora canciller quiere revisar la relación con Venezuela con Nicaragua está bien que lo haga ¿verdad? está bien que lo haga pero que no confunda que para que haya una relación de amistad con Estados Unidos debe sumarse a todos los designios de los Estados Unidos eso no es así en política no es así en política exterior Ok, muy bien el tiempo se nos terminó realmente no pudimos abordar el último tema que es del frente pero si me gustaba un comentario sobre la elección de los nuevos funcionarios del partido ¿verdad? están algunos ya afianzando los espacios para poder dirigir el partido en los próximos 3, 5, 10 años y algunos han considerado que lo que estamos viendo hoy mismo es justamente más de lo mismo dentro del frente Sí, yo comparto ese criterio yo no creo que en el frente se esté dando un relevo realmente en la conducción las personas que aparecen como aspirantes a dirigir el partido son gente que ha estado ahí ¿verdad? el caso de Oscar Ortiz Oscar Ortiz no puede decir que él no ha sido parte de la dirigencia del frente Oscar Ortiz ha sido la dirigencia del frente Oscar Ortiz ha sido vicepresidente de la república o sea si ha sido parte de este gobierno es responsable por tanto de la debacle en la que ha caído la izquierda por tanto me parece que Oscar Ortiz no es no es opción ¿verdad? además Oscar Ortiz representa una clara visión de un FMLN pro empresarial se le ve a él muy muy conectado más con el mundo empresarial que con que con la base popular el otro candidato ¿cómo se llama? el ministro de gobernación Aristide Valencia igual ha sido ha sido funcionario de este gobierno no puede decir que es una persona ajena ha sido funcionario de este gobierno ministro de gobernación un tipo sin ningún carisma ¿verdad? y luego apareció Gerson Martínez me parece yo no sé bueno Gerson Martínez también ha sido dirigente del partido ha sido funcionario de los dos gobiernos también yo diría que en el frente un criterio básico hubiera sido que ninguno de los que han sido dirigentes o han sido funcionarios del gobierno y que son por tanto responsables de lo que le pasó al frente apareciera pero yo por lo que se está viendo no va a haber realmente un cambio además creo que lo comentábamos con vos en un programa no se trata solo de cambiar la dirigencia el frente debería entrar a un proceso de refundación que pase incluso por cosas como las que dijimos hace un rato de transparentar sus crímenes ¿verdad? que pase por recuperar el ideario progresista de transformaciones estructurales de conexión con la base yo veo realmente un escenario muy sombrío muy difícil en el frente yo por las señales que estoy viendo no creo que el frente en el corto plazo vaya a poder recomponerse y volver a ser opción de poder en el país creo que no han entendido todavía los mensajes no han entendido la lección a veces uno oye o ve cosas y dice bueno y esta gente que parte del mensaje no han entendido entonces pero bueno lo podemos comentar en otro programa por supuesto más a profundidad Lionel muchas gracias gracias a vos y un saludo a toda la gente bueno excelente gracias por acompañarnos estos son los espacios no de opinión les agradecemos siempre por comentar por compartir los diferentes temas que abordamos en el programa de cerca y vamos a dar el seguimiento me imagino que la asignación de los nuevos cargos o de los cargos para el nuevo gobierno van a ir dándose así como se han conocido los últimos dos que es el de la canciller de la república y de la ministra de cultura del país y nosotros como ustedes vamos a estar ahí pendientes para irles contando más o menos que es lo que va pasando muchas gracias nos miramos el día de mañana acá en el programa de cerca esto fue de cerca con el periodista Gilson Rodríguez hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.